Grupo Cero Televisión ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal Norma? Norma Amenaza, los cuentos de Norma Los cuentos de Norma, salió Mire, mire, mire Volvemos a presentar Ahora tenemos el cuadro de portada Con nosotras Y el libro El libro que hay que decir El libro con el cuadro El cuadro lleva el mismo nombre Ahora el cuadro se llama Los cuentos de Norma Me saca la cabeza Entonces El telón púrpura Está lleno de cuentos Bueno, todos los cuentos Todos los cuentos anteriores Siéntate así Siéntate así, te tienes que al revés Te tienes que adaptar Claro Bueno, y tenemos Como un, vamos a decir Un libro Conjuntado con El color de Norma Grafitis en el cielo Ah, mira qué lindo Lilas ¿No? Eso Lilas Lilas para mí Bueno, yo voy a leer el primero que encontré Que está ahí en el libro Que es el primero que abrí Tengo Tengo una corazonada Ajá Ajá Me encuentro aquí Miradme Dando los últimos pasos Hacia la salida Vaga noción Sin estatuto Que podría aludir A la salida de la vida O a la salida de la sala Donde la sal imprime Su relámpago inaudito Sobre la mano del que juega Llevado en aras De una profética aventura Ayudadme Vengo cruzando las ásperas planicies Con hidalgu Hidalguía Con hidalguía sostenida Dejando de lado los inviernos del ser Y los incontables abandonos Que doblegaron un destino de corona E hicieron de mí Un labriego nocturno Rodeado de una ciudad sin premios Entre noche y espacio Veo desfilar sonidos Que me hablan desde la capital del sueño Con una voz un poco ronca Anunciando el desafío de ser esta vez Una angustia indirecta Que atrapa el corazón con un latido espeso Hay algo de enemigo en mi cabeza Pero encadeno lo amargo Y juego en el temblor El salto que nunca se equivoca Que nunca se repite Una estructura de alas Que viene de mi alma a proponerse Como la alegoría del lingote de oro Como un ejército de copas y medallas Galopando en mi respiración Buscando derribar al personaje trágico Que escapa por mi piel Convertida en alfombra Hasta llegar al podio Miradme una vez más El ángel me toma entre sus brazos Y algo del criminal me nutre Y en el vértigo que aleja a los quebrantos Hago rodar como barriles por el sueño A los fatigados boxeadores de la vida Mientras mi rostro es cruel Y algo solemne Muy bien ¿Cómo se llama? Tengo una corazonada ¿Cómo alude al juego, no? Al juego de la sal Sí Es la corazonada del que va a ganar ¿No? Se dice mucho cuando apostás a las carreras de caballo Ajá Tengo una corazonada Va a ganar ¿No? Ajá Hay un destino Vos la ves pasar Te desprendes de la revisación Pero después las interyecciones ¿No? Ayúdanme ¿No? Como que Hay un otro ¿No? Claro ¿No? Y además Que tiene que participar Si o sí ¿No? Miradme Ayudadme Hay otros Hay varios otros Que están ahí Qué lindo ¿No? Dando ahí Porque sí Bueno ¿Y el cuento de hoy? El cuento de hoy se llama Almendras y espinas Almendras y espinas ¿Qué quiere decir esa sonrrecita? Almendras y espinas Se supone que la almendra También es un poco amarga, ¿no? Amarga y espina A veces, sí A veces es amarga, no siempre Bueno, te lo voy a contar ¿Querés? Bueno Toda la extrañeza vino hacia mí Cuando esa mañana me miré al espejo Y nadie me miró Busqué descorrer el velo De esa neblina opaca Que se había filtrado no sé por qué Endija de mí Que no me pertenecía totalmente El espejo de mi rostro Avanzó hacia mí Y comenzó una extraña aventura Donde supe que giraría El rumbo de mis pasos Que me llevarían hacia un lugar indeciso Escuchando el silbo del viento Sobre los altos chopos Que permanecían inamovibles Sobrepasando los tejados En un cielo Que reflejaba el centelleo De la distancia En el temblor De una caricia Nacida más allá De todas las apariencias humanas Me asomé por la ventana Y me envolvió un sol de fuego Que me invadía Y que me invitaba A recorrer lo iluminado Y no apareció el mar De los amaneceres Sino una llanura Que se extendía Hasta un campo Sembrado de almendros En flor Y el sol Enrojecido Subió conmigo En el camino Del descubrimiento Como solía pasarme En esas circunstancias Se me apareció Aquella niña luminosa Que siempre me interrogaba Y que siempre tenía Una respuesta inquietante Para mis endebles Aproximaciones A alguna verdad Divina luz Que así se llamaban Mis cuentos Se propuso acompañarme Por los campos De mi imaginación No temas Alguna luz surgirá En nuestro recorrido Me dijo Caminaremos entre los árboles Y llegaremos Hasta el centro mismo De la almendra Para encontrar lo amargo Me dijo Y con ello La amargura La que tenía que incluir En mi cuenta Porque así me lo pedía El invento De los corazones Embriagados por el amor Que traían La armoniosa alegría De renacer Cada día Como el ave fénix Con un soplo de vida Que siempre venía De muy lejos Y una vez Renacida Encontrarme Con una palabra En la que arder Y poder Entrar En mi nombre Y entrar en mi nombre Era contar Las almendras Hasta encontrar La almendra amarga Aquella que me remitía A mi amargura Que a veces se me imponía Como en este amanecer En que despojadas De todas las miradas Atravesé el prado Para encontrarla Y desterrarla Porque ella También Era mi espina Espinas y rosas Rosas y espinas Tan juntas E indiferenciadas Como lo dulce Y lo amargo Yo quería Yo quería ese día Para mí Para poder Pensarme En el tiempo En que la luz Jugueteaba Conmigo Por el campo Pero no pude Sostener Esa unidad Benéfica Porque también Era esa otra Que soy La dueña De altas prisiones Y oscuras torres Donde tenía Recluida A la amargura Quería una vida Sin sobresaltos Sin que nadie Viniese a perturbar El equilibrio Ese mundo De ensueños Ahora tan lejano Que pertenecía A un pasado Que nunca más Volvería Porque el tiempo Transcurriendo Vino a complicarlo Todo Y la amenaza De la interrupción Acechaba Como un tigre Entre las sombras De los árboles Que se estiraban Hasta quedar pegada A mis talones Para siempre Esa amenaza Se convirtió En amargura Era mi amargura Y quise echarla Y te eché lejos Te eché Sí A la torre Y no pienso Dirigirte la palabra Solo le hablaré A las tejas Que cubren Los tejados De la torre Pero Eras muy sagaz Volviste a aparecer Contando almendras Y en otra cuenta Más apareciste De nuevo Como una almendra Dulce Porque se reunió Contigo Lo escuchado Ganó La insistencia Con que divina luz Se dirigió a mí Para decirme Que cuente Con lo amargo Si es que quería Contarme Entre las almendras Me sentí amenazada Me sentí amenazada Y en una incomprensión No quise saber Nada de mí Y le eché Despreciando la cuenta Y lo muerto Convertido en amargo Dejé de pasar Su brazo Por mi hombro Y en esa soledad Brotó una llama Que iluminó La tierra Y volví a convertirme Ahora No en una almendra Sino en una bebedora Del mar Acompañada de un soplo Que venía de lejos No era el mar Era sólo el rocío Del amanecer Que resbaló Hacia los cántaros Que eran sólo Desniveles Del paisaje Y te volví a encontrar En el estanque Donde junté agua Con mis manos Y alguien Que eras tú Me ordenó beber Pero me encontré Con un pez Al que le dije Atrévete a salir Tengo agua Entre mis manos Y donde hay agua También se puede Volver a vivir Estaremos a salvo Toda la tierra Es nuestra El ímpetu De mis palabras Tuvo la eficacia De producir Un silencio Silencio Pobre pececito De colores Que no se dejó Seducir Por el agua De mis manos Y volvió A su nado En el estanque Pero que hundió Una espina En mi corazón Y empañó Con sombras El espejo El agua Se tiñó De rojo Porque la herida Sangraba Como cuando se juntaban En mí El sí Y el no Y me invadía Del mundo Del incierto La espina Y mi sangre Se me aparecieron Juntas En una imagen Que me llevó A juntar La espina Con la rosa Y se agudizó La herida Divina luz Divina luz Se hizo escuchar En el silencio Y me dijo Hundo la espina En tu corazón Pues la rosa Se quedó Con las sombras En el espejo Y ahora Tu corazón Sangra Pero no olvides Que la espina Que penetra Más hondo Está unida A la rosa Oh voluble Corazón Siempre moviéndose Como un péndulo Como cuando el péndulo Del amor Oscila entre siempre Y nunca Estoy en flor En un tiempo Marchito En un país Que sobrevivirá Sin mí Sobrenadando Su lágrima Ahora vuelta A cristal Tras el que se oculta El mundo Donde de él Queda una rama De la que cuelgo Como una hoja Que calla su suspenso La noche Resplandeció Sobre mí Cuando de golpe Se abrió Una puerta Inesperada Y con el invierno Galopando En mis sienes Recorrimos Por un instante Con divina luz Las aldeas Donde la eternidad Jugaba Entre las sombras De los árboles Es complejo Es complejo El cuentito Sí Siempre me ayuda Divina luz Ya la tengo Incorporada Me parece ¿No? A veces cuando Hay un tipo De preguntas Te ayuda A escribir el cuento ¿No? Es una interlocutora Es una interlocutora Mía Interlocutora ¿No? Me hace pensar Y me dice cosas Es este Mi otro yo ¿No? No parece No parece Tu otro yo No Es otra Es otra Es otra Porque está bien Porque está bien separada De ti Porque además Viene con unas cosas Muy Ella piensa Más Es más inteligente Es más Es más Sublime ¿No? Divina luz ¿Ah sí? ¿Pero el nombre Que tiene? ¿El nombre que tiene? No El nombre Divina Es un nombre Es un nombre que se usa En Argentina Pero yo creo que Claro Porque no tener No tener carne No ser un cuerpo Debe ser como también Más fácil ¿No? Sí ¿No? Esa luz Divina luz Porque ahí Me llamó la atención Un momento Que parecía Que hablabas De esa interrupción O incluso del punto final ¿No? De algo de la muerte Me pareció Y ahí entró De luz divina O divina luz Perdón Sí Sí Vale Sí No De la interrupción ¿No? En general Sí Pero ahí sonaba Sí A muerte Ah Bueno Yo escuché eso Sí Bueno Es una interrupción Pero Pero son momentos También ¿No? Donde viste El péndulo Ah y la relación Con el tiempo Sí ¿No? Esa cosa Con el tiempo ¿Cómo era? Es que No De una frase De tu cuento Ah Del tiempo Del tiempo Que se encuentran Con el tiempo O algo así O el que tiempo Le contesta Siempre viene Siempre es Otro tiempo Dice Viene de muy lejos Viene de muy lejos No Es muy No lo sé Es que no lo sé No pude No pude Memorizar ahí Sí Porque me voy Y te sigo Te sigo Y a la vez que te sigo Se va borrando Todo lo que acabo de escuchar Así que siempre Siempre es algo nuevo Y tengo pinceladas Ahí de De cositas Bueno Pero lo importante Me parece Que yo Eso es Desdoblo la escena ¿No? Una cosa pasa Con la almendra Donde viene la luz La almendra Que se transforma Me dice Si quieres contar Entre las almendras Tienes que contar La almendra amarga Porque si no Ajá ¿No? Otra vez aparece La cuestión De la Del peligro De la interrupción De la amenaza ¿No? Sí Si quieres Tienes que bancarte La amargura Desherida ¿No? Primera escena Y después La segunda escena Ya la herida Se junta Ella va a beber Al lago Y el pececito No puede ser seducido Para que viva En el agua De mis manos Y me deja sola Eso está lindísimo Y vuelve Él vuelve a su nado Vuelve a su cosa Y yo me quedo Porque ahí tú le dices Que el agua Vale para los dos Y eso Pero él no No te sigue el ruido Él no me sigue Eso es sorprendente Yo pensaba que Te iba a acompañar también Pero que no 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 quiso saber nada No quiso saber nada Y entonces Él sigue su Porque a la otra La castigué A la amargura La mandé a la torre Pero hay un momento Que parece que se transforma En espina Y después viene la Y después la espina Asocia con la rosa La espina con la rosa El pez Del pez Me mandó a la espina Ajá Los peces tienen espina Ajá De la espina La espina Me mandó a la rosa Sí Y la rosa Va junto Otra vez Repite La rosa No hay rosa Sin espina Como no hay almendras Sin la almendra amarga ¿No? Y entonces Lo que se hunde más Es Lo que sangra Es la herida ¿No? De la espina Pero no hay sin herida Parecería ¿No? Sí Es muy complejo El cuento ese ¿Eh? Tiene un montón De imágenes ahí Que no Pero Está muy bien Me parece que son dos Como homologables ¿No? Una historieta Que es este Que es con La amargura ¿No? No hay vida Sin amargo No hay vida Sin interrupción No hay vida Sin puntos ¿No? Sin espinas Ni sin amargas dulces Tampoco Claro Eso Y tampoco hay Rosa sin espina ¿Eh? La espina Está unida A la rosa Entonces viene la rosa Que se quedó en el espejo La rosa El espejo de la mañana Ah, claro Porque a la mañana empieza Que tú te miras En el espejo Y no viste nada A veces Nadie me miraba En un desconocimiento total Totalmente desmayada ¿No? Eh, diluida Este Ahí Hasta que te encuentras Con la lenita Con la luz divina ¿Eh? Y me encuentro con ella Con Salgo Salgo ahí Al campo O de almendros En flor Y me encuentro ahí Sí, desde la ventana ¿No? En la ventana Y ahí Sí Y me encuentro con divina luz Y me habla de las De la amargura Porque yo no quiero saber De la amargura La quise echar Tú a la torre No te dirijo más la palabra Le digo Le hablaré a las tejas Del tejado De la torre Pero tiene La amargura Tiene que estar recluida Y ella me dice No Si quieres contarte Entre las almendras Tienes que contar Con los madres Cosa que después Se repite con la rosa Y la espina Bueno Es así la historieta ¿No? Muy bien Es decir Hay como una Una inclusión Es una cosa antigua Esto es antiquísimo ¿No? Es una concepción Antigua Porque es La conjunción Que une La vida con la muerte ¿No? Eso del cielo Con el infierno En donde La rosa con la espina La rosa con la espina La felicidad Con la infelicidad ¿No? Que no hay totalidad No hay Siempre está El mal Y el bien Ahí juntándose Está el sentido Y el sinsentido Juntos también Ahí ¿Eh? Rodeando Siempre hay un objeto Al cual uno se dirige Porque Si no No te relacionás ¿No? Tenés que poner Un objeto Ahí Para dirigirte Al objeto Y desarrollar Todo lo que Toda una dramática ¿No? Porque es como La dramática De cualquier vida De todas las vidas ¿No? No es una cosa Personal Viene divina luz A iluminar Y hacerme Advertencias ¿No? Que son despropósitos Querer Sacar del mundo La desdicha ¿No? Es Un despropósito Bueno Y así vamos ¿Eh? El bien y el mal El placer Y el displacer El placer La satisfacción Del placer Y el dolor En el otro punto ¿No? Sí que Hay que Hay que Convivir Con todas Esas cosas ¿No? Y sí Y sí Porque ahí También hay una alusión ¿No? El péndulo ese Que yo no sé Ahí Foucault Es el que habla Del péndulo Pero yo En este momento No pensé en Foucault Sino que fue Una metáfora ¿No? El péndulo Cuando yo estoy Entre el sí Y el no Oscilando Me nublo ahí ¿No? Muy bien Después de la catástrofe Sentados en la silla Mirando el sol Mirando el sol Detrás de los rosales Crujen maderas Desgarradas Que se lleva De prisa La corriente Más allá Se agita Todo el mundo En su protesta Interminable Inquieto Corre el viento Sin saber De dónde viene Pero lo mismo Anda Y ahora Tengo el mar Debajo de la ceja Ahogando Mis estrellas Anhelantes Que deben Los minutos Prendidos A mi vida Ato a mis caderas Las piedras De la edad Y un cráter Rompe la luz Sin resolver Ninguna teología Pero oceánicas Solas despiertan Un ejército Asesino Y quiero tirar Piedras a la noche Para que te despiertes Y abras los ojos Buscando el sol Que acalle Los tambores Del orgullo Y vuelvas a ser Dulce En la rompiente Y me saludes Otra vez a mí Que a veces Como vos Quiero tragarte Bueno Está lindo, ¿eh? Tiene lindo ritmo ¿No? Ahogando mis estrellas Anhelantes Que deben Los minutos Prendidos A mi vida Un montón de imágenes ¿Eh? ¿A quién hablará, no? Adivina luz Adivina luz Bueno Leo otro Bueno Un pueblo En la cornisa Ah, esa fue una consigna Del taller De los sábados a la tarde Con Miguel Oscar Menaza Lloro en mis ojos Viendo desfilar Paisajes Que siguen la marca De las ondulaciones De las dunas Encerrando un pueblo Junto al mar Donde el jadeo Donde el jadeo De las olas Viene a acompañar La furia Del viento En los tejados Testigo De mis antepasados Solo ladrones De la lluvia Mojaban el pan Cuando invitaban Al huésped Del olvido El hijo Que fugó del mar Sin poder escapar Que volvía Que volvía la mesa Tendida Hecha de piedra Y agua Había un frenesí Y un ritmo Incorruptible Entre los habitantes Que dormían Al azar En la playa O en las embarcaciones Mientras temblaban Suavemente Las velas Encendidas Y la borra De café Señalaba destinos Que encerraba El porvenir En un puñado De arena Los itinerarios Estaban marcados Por lugares Intactos Donde el sol Vociferaba Gritos Anunciando Su caída Y era inconsolable Que el día Perdiera su pereza Y entregara Su belleza Salvaje A las mutaciones Hechizadas De las noches No había Escrúpulos Que se resistieran A esta Inconstancia Que navegaba Por las venas Y a la furia Del día Le oponían La noche Con la misma Ingenuidad Con que transformaban La tristeza En perfume Llevaban a cabo Ceremonias Y homenajes A las diosas Caídas De altares Clandestinos Creados Para que los filtros Del amor Ejercan Esa magia Que vengue El desencuentro Noches De luz De luna Y bríos Fosforescentes Atraían A las parejas Como un afrodisiaco A esas orillas Donde suspendían La vida Mientras que Más allá Alejado De la costa El pueblo Era El refugio De personajes Nómades Futuros Futuros visitantes Del silencio Era el borde Del mar La cornisa Donde se colgaba La cabeza Del sueño Y de la carne Uniforme Patíbulo De la fe Desmontando Quimeras Heridas Frescas Del océano Derramado Sobre arenas Ardientes Enmudeciendo El ruido De los pasos Para que las huellas No fueran Sospechadas Y que nace Muy atrás El paradero Borrascoso De algún Crimen Perdido De aquel Que ambicionaba El oro Del verano Ahí diluyó ¿No? La ambición La ambición Y el oro Del verano Claro Pero pensaba No Porque está Muy lejos De los cuentos ¿No? Es una Digo que ¿No te da ganas Escribir Poesía? Sí, sí Ganas me da Digo Porque la poesía Es un encuentro Particular Aunque tus cuentos Son muy poéticos Y todo Pero que no Tiene que ver ¿No? Es una cosa Así Ya volverá Ya volverá Ya volverá Bueno Por ahora Tenemos los cuentos De Norma En la editorial Grupo Cero Que podéis adquirir Por 15 euros Escribiendo a Actividades Arroba Grupo Cero Punto Info Actividades Arroba Grupo Cero Punto Info Los cuentos De Norma Y le mandamos Por correo Por correo Los cuentos Los cuentos De Norma Por 15 euros Bueno Que son ¿Cómo se paga? Por Paypal No sé Eso se Ah Eso Bueno 204 páginas Hay para leer Sí Bueno Seguimos el próximo día Adiós Muchas gracias Adiós 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 Chao Norma Hasta el próximo día Adiós Chao Chao